Y para unirse a la lucha contra el cáncer de mama, no basta con portar un lazo rosa, sino también despojarse del cabello, tal como lo hicieron voluntarios que se unieron a esta causa. Naciela Pizano nos tiene los detalles de la información. El largo y cuidado del cabello delataban las ganas de donar parte de la cabellera. La última vez que me lo corté fue en 2019, tengo cuatro años dejándolo crecer. ¿Es la primera vez que donas cabello? Sí, me siento bien, siento como satisfacción. Las niñas eran las más entusiasmadas en donar. Porque es una buena causa a los niños que tienen cáncer y a las niñas. Para regalarles a las niñas que no tienen pelo porque ellas están enfermas y ya no les crecen. Son voluntarios que sin importar su edad o sexo, se animaron a cortarse el cabello. Llevo tres años con él, honestamente fue porque me lo dejé largo en pandemia, porque no quería tener a un barbero aquí cerca por esa razón. Pero cuando me di cuenta que me crecía bastante, dije pues me lo puedo dejar largo hasta poder donarlo. Se me hace una gran causa, se me hace muy bonito aparte. A esta jornada de donación de cabello participaron alumnas e instructoras estilistas del CECATIS 21, que cada año contribuyen a esta noble causa, realizando el corte de la trenza que termina en un corte de cabello profesional. A entrar a las alumnas les sirve de práctica, pero también la sensibilización, sensibilizar a la gente en ese tipo de problemática, de que nadie esté exento de una situación, incluso hombres. Y es que para las sobrevivientes del cáncer de mama, la caída del cabello durante el proceso del tratamiento se vuelve una de las cosas más importantes para continuar en la lucha. El tratamiento es tan fuerte que está dejando de crecer el cabello. Entonces el hecho de tener este tipo de, en este caso son pelucas, son bien importantes, porque al momento de salir se te olvida y cuando te lo pones dices, todo está bien. La campaña de donación de cabello permanecerá en las instalaciones del DIF municipal en los próximos cuatro días, con el fin de recolectar todo el cabello que sea posible a los grupos de apoyo de pacientes con cáncer de mama. Son de cinco a seis trenzas los que se necesitan para hacer una peluca oncológica. Nosotros les vamos a donar el cabello a mujeres que viven, ellas son las personas que normalmente tienen la manera de cómo hacer estas pelucas y luego ellos hacen un evento normal, siempre están entregando estas pelucas a las personas. Durante la jornada se llevó a cabo la pinta de camisetas con manos en la parte del pecho, en significado a la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, así como quedó plasmado un mural de quienes participaron. Más información en telemundotres.com. El año pasado se logró recolectar ochocientas tresas que fueron cortadas de las cabelleras de mujeres voluntarias que acudieron a esta campaña de donación de cabello para pelucas oncológicas. Es por eso que este año el número se pretende superar. Desde Mexicali, informó Nacili Pizano para Telemundo 3.